En un pequeño osario construido en una de las columnas de la nave central de la Catedral Basílica de Santa Marta, quedaron las cenizas de Monseñor Luis Adriano Piedraíta, el obispo de la diócesis de la capital del Magdalena. Los creyentes no celebramos la muerte, celebramos la vida. Y el señor obispo Luis Adriano Piedraíta Sandoval siempre predicó la vida en abundancia, que es Cristo, Cristo resucitado. A la ceremonia se hicieron presentes varios familiares del obispo fallecido, quienes vinieron desde Palmira, la patria chica del Monseñor Piedraíta. Hubo la vocación desde que nació, él hizo la escuela primaria en el colegio Pío XII de Cali, y ya desde el primero de bachillerato se fue para el seminario de llavista de los diosesanos allá en Cali. Concluida la ceremonia, se reunió el colegio de consultores que encargó como administrador diocesano de la diócesis de Santa Marta al sacerdote Isidro Castro Duque. Hasta que el santo padre, el papa Francisco, nombre a un nuevo obispo. Según los prelados de la iglesia católica local, no se puede determinar qué tiempo se tome el papa para nombrar un nuevo obispo en propiedad. Gracias por ver el video.